¿Es esta la detención del hombre del sombrero? Mohamed Abrini, presunto cómplice de Salah Abdeslam en la preparación de los atentados de París, ha sido arrestado en Bruselas junto a otras dos personas. Sus huellas digitales y ADN se encontraron en uno de los coches utilizados en los atentados de París y en un apartamento ocupado por los terroristas que atentaron contra el aeropuerto de Bruselas. También ha sido detenido Naim Alhamed, alias Osama Krayem, quien posiblemente se reunió con el suicida que perpetró el ataque en el metro de la capital belga. Según el fiscal federal, se investiga si, positivamente, es la segunda persona presente en el momento del ataque en la estación del metro de Malbec. En total, al menos cinco personas han sido detenidas el viernes en el marco de la investigación de los atentados más sangrientos de la historia de Bélgica. Todo apunta a un gran avance en la investigación de los ataques de Bruselas. Parece que el cerco se estrecha cada vez más sobre esta supuesta célula terrorista.